11.46 de la mañana seguimos, compartiendo la mañana, bueno, ya vamos desde hace tres días. Desde la zona, a la mejor vista, que iba a estar con nosotros, bueno, siempre dejando un margen de dudas, porque bueno, sabemos que son muchos los requerimientos y todo el mundo quiere hablar y quiere hacer una pregunta, o sea, le quiere pedir algo, especialmente. Bueno, por aquí, tanto Héctor Adili, como Oliver, Matías, o no han prometido, prometieron y cumplieron. Mira, ¿qué tal? Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a tener eso? Muy bien. Bueno, tuvimos, pasamos a la conferencia de prensa y las cosas que uno tenía ganas de preguntarle ya, es que han sido preguntadas, la problemática es una, ¿no? Que la ciudad y todos tenemos las mismas inquietudes. Así que, yo voy a entrar en otro lugar. Lo que pasó, por ejemplo, con Clarín Meclerc, porque ayer mientras hablábamos de lo que pasaba con lo que había pasado con Clarín, bueno, había diferentes opiniones. Y la gente, alguna dice, bueno, se está acercionando la libertad de prensa y otra dice, ¿por qué no se dice la verdad? El conflicto que tiene Clarín Meclerc con un grupo de, ¿eh, trabajadores? ¿Cuál es la verdadera cuestión de Clarín? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, Moyano? No solo con Clarín, sino con toda esta movida que está haciendo Moyano, ¿no? A mí me parece que está claramente sobreinvencionado. La verdad que imaginémonos que mañana un grupo de trabajadores se para frente a una fábrica de pastas, una fábrica de fideos, porque tiene un reclamo, en este caso el reclamo es una mezcla de reincorporación o de libertad sindical, y se para un grupo de trabajadores y se para y no sale el camión que reparte los pies, o qué vamos a decir, que el país está en riesgo de seguridad alimentaria. Me parece que hay que hacer eso, digamos, en este tipo de cuestiones. Yo creo que hay un conflicto entre una empresa, que tiene un estilo hacia el interior de la empresa, lo pueden decir todos los argentinos que trabajaron en algunas empresas que no permiten que exista la libertad sindical, no deja que elijan sus delegados, y bueno, y eso genera una tensión con los trabajadores, digamos. Esto fue absolutamente lo que pasó en la ciudad. Lo lamentable de todo esto es que ha tomado, ha tomado, ha tomado ocasiones en el orden internacional, lo hace mucho, y es una lástima que obtiene la ciudad. No, bueno, pero lo que pasa es que acá hay un organismo que es la FIF, que es la Secretaría de la Central de Información de Prensa de América Latina, que es claramente un organismo que durante los siete años de dictadura no dijo una palabra, digamos, y que en realidad no es una entidad que agrupa periodistas, es una entidad empresaria que agrupa empresas, y bueno, defiende teóricamente a esos asociados. Yo le quiero decir claramente, la línea es una empresa. Entonces, sigo adelante, digamos. Mañana un grupo de trabajadores bloquea la salida, por un reclamo laboral, bloquea la salida de una fábrica de productos alimentarios, que vamos a decir, está en fuego la seguridad alimentaria. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a las Naciones Unidas o ante la FAO? ¿Van a decir que está en fuego la seguridad alimentaria de la Argentina? Me parece que está sobredimensionado y que tenemos lamentablemente una oposición política en la Argentina que cada vez que Clarín toca el texto se alinean todos sin ningún tipo de alineamiento de Clarín. Esto es lo que quiero decir en claridad. Y yo se lo dije hoy en todos los medios de Buenos Aires. Los diputados no pueden ser abogados de Clarín. Clarín es una gran empresa, es de los mejores abogados de la Argentina, los mejores pagos de la Argentina, y los diputados tenemos que defender un unión social. Digamos, esto es fácil, claramente. Digo, en este trabajo dictó la conciliación obligatoria, y en Clarín no fue. El problema de fondo no lo quiere resolver la empresa. Entonces, me parece que estamos parados. Nosotros lo que vemos desde lejos todo este tipo de conflicto y además el tema de la ley, lo vemos desde otra óptica, desde un lugar chiquito como el nuestro, y más estando al frente de un medio de comunicación. Y a veces decimos, ¿por qué tenemos que, de pronto, pagar consecuencias a quién? En este caso, Clarín, que es una gran empresa, que usted lo dijo, que hace lo que le conviene, cosa de acuerdo a la canción que le gusta al gobernante de turno, en este caso, no sé cuál habrá sido el problema que hubo, porque en un momento había un ididio donde tuvo beneficio, incluso el ex-presidente Kirchner, y de pronto todo cambia, y todo en función a una gran empresa, ¿no? Como si los medios de comunicación del interior existieran. No, bueno, pero yo creo que nosotros hicimos una cosa que es fundamental, que ha sido la ley de medios. Pero no sólo por la ley de medios, pero por todo el debate que generó. Usted, que es una periodista inteligente, capaz, y sabedora de este oficio, tendrá que reconocerme que hasta hace un año atrás, dos años atrás, lo que escribía en un t-medio era casi la verdad absoluta. Lo que decía, lo que se decía por el t-medio, por el diario, por el TN, por Canal 13, por el resto de todo lo que significaba en un t-medio, ocupaba el lugar de la verdad absoluta. Y no había espacio para la verdad de relativo. Yo creo que todo el debate que se dio alrededor de la ley de medios, nos dejó, nos sacó al t-medio del lugar de la verdad absoluta. Como el rey jefe. Claro, sobre todo porque los interpeló, porque hubo una cantidad de actores que empezaban a interpelar lo que decía en un t-medio, digamos. Entonces, me parece que hoy tenemos, desde ese punto de vista, una sociedad muchísimo más democrática. Yo no le digo que me gira todo a 6, 7 y 8. Los 6, 7 y 8 expresan una parte, TN expresará otra parte, ambos expresan verdades relativas, y después cada uno construirá su propia verdad. Pero tenemos una sociedad con una concepción crítica mucho más favorable, ¿no? Sin duda que...